Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado mi hermosa boca con mi hermosa barra. El día de hoy voy a hacer un pequeño reto, bueno, un pequeño tag a una amiga que se llama... Ahorita les digo el nombre. El tag básicamente consiste en ver algunos de los acentos que hay en Latinoamérica, en algunas partes de Europa, y leer algunos chistes o frases con ese acento. Así que sin más que decir, traigo a mi invitada, aunque ya está en el título, lo sé, Verónica Pérez. Aquí está, Verónica Pérez, presentate. Hola, yo soy Verónica Pérez. Y bien, después de mucho tiempo que la conozco ya aquí en Montería, ¿cómo te sientes de estar en mi canal, Verónica? Nerviosa. ¿No te da miedo que toda la gente de aquí en el programa esté viéndonos? Hay mucha gente aquí. No. Ahora chicos, el reto básicamente es hablar los diferentes acentos, Verónica. ¿Cómo te esperas? ¿Qué esperas de este video? ¿Querés hacerla? Es que la verdad, ahora es que me entero qué voy a hacer en el video. ¿Cómo voy a hablar? Pues bueno, vamos a intentarlo, porque la verdad es que a Verónica no le había dicho de este tema. Hasta ahorita le dije, tienes que ser sorpresa. Tiene que ser sorpresa para que ella pueda hacerlo espontáneamente. Yo creo que sin más preámbulos, sin más que decir. ¿Comenzamos? Empezamos. Bien chicos, en esta súper... Aquí están los acentos. Entonces Verónica, empezamos con un piedra, pelo, tijera y el que le toque, empieza. ¿Listo? Piedra, pelo, tijera. Piedra, pelo, tijera. Piedra, pelo, tijera. ¡No! ¡Gané! Saca tu primer acento. ¡Ay no! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Dilo, 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 dilo. Ya, dilo. Ay, no. Mexicano. ¿Mexicano? ¡Ay no! A ver, a ver, a ver. ¿Va a hablar el acento mexicano? No es tan difícil porque ya ha hablado con él. A ver chicos, ustedes lo van a decidir en los comentarios, por favor. Ahora sí, vamos con la gorrita donde vienen. ¿Qué frase va a decir? Ok, ya tenemos aquí las frases. ¿Verónica, saca una? Sí. Vamos a ver. ¿Lista Verónica? No la digas todavía. Comenzamos con la frase en mexicano. Ahora, léelo. Ay, eres pepito. ¿Cómo se llama el compuesto químico para evitar el embarazo? No, es que yo no estoy hablando bien. Dale, te olvídalo, te olvídalo, te olvídalo. Te lo dices. Ni trato de meterlo. Ay, no lo sé, ¿por qué me haces de esto? ¿Cómo hablo, chicos? Yo más o menos como que le dije, ¿canto de meterlo? Ay, yo no lo hice otra vez. Quisiste, no, ya perdiste. Dale, yo no lo hice otra vez. Miren, ¿cómo me lo...? O sea, pepito. Ahora, chicos, me toca a mí. Dame el honor de agitarla en el sombrero. Saquemos, saquemos. Ok, yo voy a decir esta frase, pero ahora vamos con el otro sombrero. Ok, ya tenemos el otro sombrero. Vamos a ver qué acento. Están en este canal, muy listos. A ver, me tocó el acento portugués. Portugués. A ver, pero te explico. Este acento básicamente no es hablar en portugués. Es hablar como si un portugués estuviera hablando español. Entonces, lo que voy a decir es que es esta frase que va a aparecer ahí en sus pantallas para que la puedan ver. Oye, ¿de qué haces? Yoga. Para alimentar mi espíritu. ¿Y tú? Yoga. Balletas para alimentar mi hambre. Supe. Te volví a retirarme. Ay, me... ¿Qué te parece, Verónica? Yo no sé cómo hablamos. No tienes a Brasil abajo de ti. Madre mía, el Brasil está en Colombia. Pero es que yo pensé que era brasileño. A ver, ahora sí, Verónica va a sacar un acento. Ey, chamos. Venezolano. Vamos con el otro. Chicos, lo siento, no tengo dos sombreros, así que... Saquemos tu frase. Ay, ¿por qué? Vamos a ver qué frase es. Y las mías son las más largas. La frase va a aparecer aquí para que ustedes puedan saber lo que ella dice. En venezolano. Yo no sé hablar. Cuéntalo, vale, mam. ¿Por qué no están juntos? Es que no sé. Tú tienes más venezolanos aquí que yo en México. Chama, ¿por qué no están juntos? Porque ella come amigos. ¿Qué? ¿Cómo que come amigos? Sí, me dijo te quiero, pero como amigos. Sí, me salió. Yo tampoco sé mucho de venezolano. Yo no sé. Ay, llama. Ay, ya, ya. Te repito otra vez. ¿Por qué no están juntos? Porque ella come amigos. ¿Qué? ¿Cómo que come amigos? Sí, me dijo te quiero, pero como amigos. No sé. Ok, somos pésimos hablando. Somos pésimos. Ok, chicos, vamos a sacar mi frase. Ok, chicos, ahora voy mi turno de cuál acento me toca. Acabamos en mi papelito hermoso argentino. Vale. Ay, es tan fácil. Eso es bueno. Ahora vamos con el otro sombrero. Problemas técnicos. Ay, déjame sacar los otros. Ok, tenemos las frases aquí. Vamos a ver qué frase me toca. Va a aparecer en sus pantallas, no se preocupen. Ok, madre mía. Buenas tardes. No, no, no. Buenas tardes. Vengo a pedir la mano de su hija. No, Verónica, no me sale. Buenas tardes. Vengo a pedir la mano de su hija. Ya, usted ha visto a mi esposa. Estoy hablando como español. Sí. Buenas tardes. Vengo a pedir la mano de su hija. ¿Ya ha visto a mi esposa? Sí, pero prefiero a su hija. Lo hizo bien. Chistes malos con acento malo. Te toca, Verónica. Te toca. Vamos a cambiar un poco nuestro sombrero. Como les digo, nosotros no tenemos tanta tecnología. Saca el acento. Ay, no. ¿Qué acento? ¿Cómo que Bogotá? Ay, Bogotá. Esa parte tiene que hablar como los de Bogotá. Como los roles. Así que vamos. No, lo siento. Lo siento. A ver, chicos. Si eres de Bogotá y estás viendo ese video. Disculpa. Me disculpa de parte de la costeña. Listo, saca tu frase. Ay, papá. ¿Qué lo haces? Tu propio país, Verónica. La frase va a aparecer ahí, chicos. No se pronuncia. Mi amor, ¿estás dentro? Sí. Te lastima. Hay números que estoy hablando como paisa. Qué no. Mi amor, ¿está dentro? Sí. Te lastima. Sí, un poco. Mételo despacio. Me duele cuando entro. Ah, ok. Pruebemos otro número de zapato. ¿Cómo les pareció, chicos? Oye, yo no había leído esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué atrevido. ¿No lo habías leído? No. En un momento se lo leyó y se rió, chicos. No. ¿Qué les pareció su rol? Siguiente, vamos con mi acento. De España. Pero vamos a ver cómo me sale con la frase. Vamos a meter esto, lo siento, chicas. Que la frase va a aparecer aquí en sus pantallas y es. Oye, Melancio, vi una gorda en una moto. Y le dije, vaca. Entonces ella le contestó, maldito imbécil. Y bueno, pues chocó contra la banca. En serio, sí, sabe. Pero es que, tía, tienes que aprender a hacer las cosas con el acento de España. Porque, por ejemplo, cuando nosotros los españoles tenemos que hacer del baño, nos limpiamos la colilla y nos secamos con la agüita. Con el agüita le picamos al botoncito, sale el agüita y no se moja la colilla. Y después nos lo secamos con el papel. Y después el papel se nos queda pegado en la colilla y después tenemos que quitárnosla con la mano. Tenemos los últimos dos acentos de la noche. A ver, ¿cuál te salió? Omití esa parte porque YouTube me desmonetiza. ¿Inglés? ¿Cómo voy a hablar inglés? A ver, a ver, tranquila. Les explico a todos ustedes que Verónica es costeña. Lo importante aquí es hablar como si un gringo estuviera hablando español. Ya saben cómo hablan los gringos. Así como que, oh, me puedes expresar un poquito de... Ya sabes cómo hablan. La frase va a aparecer aquí, chicos, para que no se preocupen por ello. Mamá, yo soy embarazada. Ay, hija, pero ¿cómo? ¿Dónde tenías la cabeza? ¿Entre el volante y el equipo de CD? No, en serio. Más o menos, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. Ya, pues ya mi último acento, ya, a ver qué rollo. Chile. No sé por qué puse si yo ni sé cómo hablan. Vamos a ver esta frase. La frase va a aparecer aquí en sus pantallas. Entonces, este... Puedo hacerlo en la cama, en el sofá, en el escritorio, en la escuela, en el coche, hasta en el suelo. La cuestión es dormir. Oigan, si ustedes están viéndolo desde Chile, lo siento. Mi silencio no es bueno. Vamos a intentarlo otra vez. Entonces, puedo hacerlo desde la cama, en el sofá. Puedo hacerlo en el escritorio, en el coche. Hacen eso. Me estoy alcohé. Y bueno, Luis Vera se fue y me regaló su canal. Así que... ¡Hola, chicos! Chicos, básicamente, esto de aquí acaba el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. ¡Ah, chicos! Lo olvidaba. Váyanse al canal de Verónica Pérez porque ahí hicimos un reto muy cool, muy guay. Para su canal va a estar aquí en la descripción. Por favor, vayan a su canal. Suscribanse a su canal también y denle like. La verdad, este video estuvo un poco divertido, un poco loco. Si les gustó, denle like. Coméntenlo y suscríbanse. Y por favor, digan quién ganó. ¿Verónica o yo? Obviamente, las mujeres. ¿Verónica o yo? No, no, no. Tú hiciste un nuevo video que el poder femenino es verdad. El poder femenino. El poder femenino es muy bueno, pero tienen que compartirlo y darle like al canal. Así que, chicos, nos vemos. A la próxima. Chao, chao. A la próxima. Chao, chao. ¡Uh!